le voy a enseñar ya decidí enseñarle a mi hija aprender a manejar ella le da vergüenza que la lleve a la escuela en este carrito porque te da vergüenza así es que le tengo que pedir a dios que me dé mucha sabiduría que me dé mucha paciencia que me dé paz en mi corazón para no asustar a mi hija señor llegamos ante tu presencia mi hija jessica y yo en esta aventura nueva de su vida señor que va a manejar y yo tengo la bendición de poder enseñar a mi hija a manejar si vas a manejar tienes que aprender que tienes que ser responsable y seguir las reglas una cosa así te voy a pedir es que también que causa muchos accidentes es el a texting y driving drinking y driving tomando y manejando nunca lo vayas a hacer porque bueno mire a lo prometido tiene que cumplirse ok ya vengo aquí estoy lavando el el carrito echando de agua nada más no no una gran lavada sino que solamente le estoy echando un poquito de agua es porque por la razón de qué le voy a enseñar ya decidí enseñarle a mi hija a poder aprender a manejar le voy a enseñar a manejar pero a la vez que le enseño a manejar tengo que enseñarle también a o también debo de aprender yo de de mis hijos pues porque ella le da mucha vergüenza andar en un carro sucio ella le da vergüenza que la lleve a la escuela en este carrito es una cosita miniatura bien bien chiquitito que está pero este es el carro que yo uso verdad el el smart car es el carro chiquito que yo uso y en ese le voy a enseñar a mi hija a manejar entonces nomás le estoy echando una lavadita pero quiero que ustedes estén atentos a todo lo que como va a aprender jessica o lo que tenemos que aprender para enseñarle a ella a manejar entonces a yo voy a enseñarle yo soy el instructor así es que le tengo que pedir a dios que me dé mucha sabiduría que me dé mucha paciencia que me dé paz en mi corazón para no asustar a mi hija y no hacerle que ella se sienta mal de ninguna manera sino tomar el tiempo y hacerlo con paciencia enseñarle a ella cómo manejar ok aquí estamos mi hija jessica y yo soy jessica saludan a todos y les buenas tardes o hello vamos a empezar pero hay algunas arreglitas algunas cosas que necesitamos aprender antes de meternos al carrito este ok a este carrito el smart car mi smart car a el cual le gusta mucho a jessica verdad jessica ajá que a veces me da vergüenza cuando mi papá me recoja de la escuela porque te da vergüenza porque todos miren el carro chiquito y dicen oh my gosh se ve como un juguete que porque parece un juguete el carro pero si mire míralo si parece un juguete míralo que chiquitillo está bien y yo 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 quiero entenderte pues verdad porque yo sé que estás con tus amigas o con los amigos de la escuela y todo eso y y te voy a llevar allí o te recojo en él y pero no te hacen burla verdad o no te hacen burla no no tanto no te hacen bullying solo porque sus papás tienen carros grandes como como la roca de perrito un jeep carros muy grandes ok pero estás dispuesta a aprender a manejar en este carro sí porque así va a ser más fácil y como estás ahorita te sientes nerviosa no tanto no ok yo sé cómo manejar un golf cart ok este está muy chiquito como un golf cart como un golf cart más o menos ok bien bueno entonces vamos a abre la otra puerta por favor porque vamos a pasar unas reglitas ahorita con esto señor llegamos ante tu presencia mi hija jessica y yo en esta aventura nueva de su vida señor que va a manejar y yo tengo la bendición de poder enseñar a mi hija a manejar te pedimos señor que a mí me des paciencia que me des la fe la confianza señor que me des la paz de que todo va a estar bien y que jessica puede aprender muy bien dale a ella señor que ella no se ponga nerviosa que ella no se ponga ansiosa sino que lo podamos hacer juntos y salir a manejar y hacer esto juntos señor en el nombre poderoso de jesús amén aunque primeramente tenemos que aprender algunas cosas sobre el carro antes de meterla a la calle yo me voy a meter o me voy a bajar de aquí porque lo metí a la yarda como se llama eso steering wheel o el volante volante en español volante abajo allí están dos están dos pedales ok el gas y la break o la breca y la gasolina se maneja con un pie o los dos pies con uno ok así debe de ser con uno no debes de manejar nunca con los dos piezas sino eso te va a meter en un accidente algún día en el pantuflas a manejar lo puedes creer ok pero son tenis parece que están más cómodos que los chanclas esas son las pantuflas que entras siéntate y me pongo el seatbelt eh no ahorita no ahorita todavía no ah prende el carro así es que la llave está allá bajito ok ándale pues ahora prendelo put your foot on the brake and turn it ok ok necesitas aprender unas cosas antes de manejar el poder manejar en un país y que te den una licencia sea en méxico sea en los estados unidos sea aquí en california no es un derecho es no right es un privilegio y sabes que es un privilegio quiere decir que te dan licencia te dan el permiso para poder manejar y cuando le dan a uno un privilegio para manejar tienes que saber guardar y seguir las reglas hay muchas reglas para manejar y al rato lo vas a aprender con un libro para que puedas pasar el examen para que te den tu licencia primero es el examen escrito y después es el examen de manejar pero ahorita vamos a practicar aquí esto de manejar primero y lo principal es ponerte el cinturón ya te lo pusiste es muy importante ahorita me lo voy a poner yo por ahorita porque estoy grabando hay muchos que dicen es un derecho y están rompiendo las reglas tanto que se ponen a jugar carreras y uno de esos que juega a las carreras iba a mucho yo creo que iba como a 100 25 110 algo así y mi compadre gustavo tu tío gustavo iba en una van para washington y ese carro se le metió por debajo y volvió la van y casi andaba matando a tío gas a tu tío gustavo porque por unas personas que son irresponsables si vas a manejar tienes que aprender que tienes que ser responsable y seguir las reglas una cosa si te voy a pedir es que también que causa muchos accidentes es el texting y driving drinking y driving tomando y manejando nunca lo vayan a hacer porque han habido muchas personas que han terminado en la cárcel porque andaban manejando y tomando como ahora este muchacho este football player 22 years old andaba tomado y andaba manejando chocó con alguien y ahora lo están agrando a él por matar a una persona que andaba con una mujer que andaba con él o no sé si era a la mujer que del otro carro pero mató una persona por una tontería si van a tomar yo creo que se deberían de quedar en casa o que cuál otra opción hay un uber o cual otro a otros amigos bueno también verdad amigos que digan que digan yo soy como se llama designated driver no voy a no voy a tomar yo voy a manejar para todos y que pero es mejor no tomar verdad ok entonces let's do it no texting así es que tu teléfono que vas a hacer con tu teléfono cuando andas manejando ok si necesitas usarlo o si necesitas hablar que es lo que vas a hacer vas a tener que parar vas a tener que parar parar un rato terminar tu llamada o tu texto y a seguir adelante estás de acuerdo ellas son reglas tienes que ser responsable con todo todo eso all right great stop 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 ok ¡Gracias!